Estamos paparazziando a una maestra del arte de mover el culo, pero ¡uh! Y pues si, la neta, si me dan ganas de estar ahí. Es que yo siempre, la neta, es que la neta, es que la neta, es que la neta. O sea, a mí no tienes que tardarte media hora, es darme una tapa, güey, un plato. O sea, no es que esté difícil, pero si no brincas estas piedras que hay aquí, te mato. Voy a darle, ¡pum! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uf! Llegamos. 251 metros de altura. Pimientos, mayonesa hecha en la casa, un langostinho. ¡Uf! ¡Qué rico! No es cierto, no es su cerebro, pero no sé qué sea, pero te vas a comer esto de adentro. No, yo no. Vamos lo que dice la birra moretti, la consummari, preferiblemente, y buena compañía. O sea, no te la tomes con pendejo. No te la tomes con pendejo. La playa que no conocemos de Italia, bueno, mañana, pero ahorita ya estamos en la costa. Y la verdad difícilmente hay playas más chicas que las de México. Cierto, cierto. Nunca me ha parecido encontrar una playa más chida que las que hay en México. Cierto. Además, ya toca una pausa en nuestro caminar de conocer, ¿no? Cierto. Siento que venimos en tour de asiático. Es que además, güey, estás en Venecia, pues quieres conocer todo y entonces estás caminando para todos lados y dices, está aquí a tres kilómetros en corto, está aquí a dos kilómetros en corto, y terminas el día y te aventaste catorce kilómetros más todo el tiempo que estás parado. ¿Qué te vas a hacer ayer? Dile la verdad. Ah, no, yo ya las estaba dando ayer, yo dije, ya, vámonos en taxi. No puedo, ya no puedo caminar. Ya, Rubio, no, yo tampoco puedo, es que te veas. Vámonos en acotaxi. Un paso más no puedo. Aquí vas a salir en 300 metros. Estamos literal en el mejor lugar de Chincheter. Sí, aquí es la postal. Sí. En el sonido, está el trip. Vean donde se pone lavanda, está así como, están ahí agarrados ahí como lagartijas. Sí. El viaje a Chinchetería le ofrece un lugarcito con dos habitaciones, ¿no? Una acá bastante privada. Una salita, ¿no? Donde puedes... Una cocina. Cocinar, ¿eh? Una salidita a uno de los puntos más famosos que existen hoy en día en el mundo. ¡Qué chulada! Un pueblillo de pescatores que gracias a una película se ha convertido en un punto obligatorio antes de morir. Pero, a su vez, hay un cuartito más ahí arriba. Toda esta ciudad es vertical. Todo es así. Para arriba o para abajo. Velo. Piubello. Otro balcón. Suglio. Para espiar a nuestros vecinos. No mames. Esa ventanita de ahí. Qué chingón está. ¡Uhú! 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 Sí, sí, sí. Márquense. No seas mamón. Tiene el claxonazo. Así les valió ver. Vienen al tour. Son los tours de ver el atardecer. Me hacemos tours de venir a ver el atardecer a nuestro cuarto. Vendamos ese tour. Todos querrían. Oye, ¿quieres ir a mi habitación ahí? ¿Quieres ir a mi habitación? Te doy una chela que por seco. Te doy una chela por persona y ahí hay una sombrilla. Le hacen estos güeros para estar todo el pinche día ahí valiendo madres como lagartijas en el sol. O sea, veo, güey, pelones subiéndose a una lancha que no tiene toldito. Así digo, brother, ¿no te vas a freír el seso? Le vale madres el sol. Ese es el pelón que hace rato vi. Está blanquísimo ese güey. Y neta no creo ni siquiera que traiga bloqueador. Le vale madres ni lentes ni gorra. Ahora hay un albino ahí arriba. Bueno, pero con pelo. Siento que es oliviano, cabrón. Se va a aventar. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿O no va? ¿O no va? ¿O no va? ¡Uf! Cayó horrible. Subieron unos morrillos. ¡Olé! ¿No se lo pensó? ¡Uf! Cayó medio abiertón, ¿no? Ya me dio miedo. ¿Para qué? ¿Para qué lo harías? Ya. Un necesario. Lo va a hacer. Perro maldito. ¡Uy! Me la tragué. No vamos. ¡Qué asco! Uy, marica. Cayó culé. Ahí subió un güey, pero obvio no se va a aventar. Trae cámara, sombrero. Nomás subió a ver que sí estaba culé. La comida típica de Río Mayore es... Fritanga. La fritangués. Chela y fritanga. Y mayonesa. Ni modo de no pegarle a la fritagueira. Hay gente que no le gusta la mayonesa. Yo les confío de esa banda. Ay, sí. ¿Qué vimos al principio? Amo lo que dice la birra Moretti. En como sus especificaciones de no excederse o así. Este dice... La consumare preferiblemente en buena compañía. O sea, no te la tomes con pendejo. Está un poco hasta la pites, pero estoy haciendo lo que dice. Consúmase con buena compañía. Hay un buen de compañía, por lo menos. Un chingo de banda. Hola. Es raro esto de ser bloguero, ¿no? Como que ven hablándole a una cámara y dicen... Este imbécil, ¿no? ¿Qué se hace? Ah, qué cabrón. Como que estamos en el palco de un día normal. Y pues sí, la neta, sí me dan ganas de estar ahí. Pero es que si estoy ahí, no tengo sombra. No tengo cafecito de la maquinita. No tengo mi refri con chelas. Y otras cosillas. Entonces, pues aquí estamos bien, ¿no? Es lo bueno de viajar con Delia's Travel. Delia's Travel Tour. Estamos paparazziando aquí un ligue. No, no sabes. A una maestra del arte de mover el culo. Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ya le dio una normal. Pero, uh, uh. Creemos que este güey que está en cuclillas está queriéndose ligar a esta chica. Y esta chica sabe perfecto los movimientos que hay que desempeñar. Y viene con su amiga, le da nalgaditas. ¿En qué? En su perro culano. Pero fíjense bien. No pasa un minuto y medio sin que utilice una nueva técnica culano. No, bueno. Además, a mí me... Mira, 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 mira. A mí me sorprende, perdón. Me sorprende muy cabrón que si estás con un güey, con alguien, no te le paras enfrente. Como que lo integras a tu, a tu crew, a tu círculo, ¿no? Pues no, él está atrás de ella. Obvio, porque lo que ella quiere es que se vea su perro culazo. Muy, muy. Mira, mira. Ay, está tan guapo usted. Todo un bombón. Ay, no. Fíjese que... Es que no sabe, pero... No mames, arrimón. Di el principal motivo por el cual conocimos esta historia. O sea, porque desde aquí arriba... Es como... Ey, güey, ven las nalgas a esa chava. Están espectaculares. O sea, sí es tan cabrón desde aquí arriba. Imagínate ahí al lado. O sea, no culpo a ese güey. Y... Ahí va otra vez. Se vio el c******isimo. Graba, 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 graba. Sí, sí, sí. Graba. Ay, sí, te ayudo a quitarte tu cel de ahí. Venga, venga, sigue viéndole. ¿Cuál es el plan o qué? ¿Cómo está la onda? El plan es... Simplemente... Fluir. Vale. Entramos al mar Hasta que rica la temperatura No está tan alto no la la pared O sea ya que la veo desde aquí son menos de 10 Bueno, ya subió Níxpero ahí para aventarse Está hermoso aquí el agua está súper cristalina Y la temperatura está muy rica también Ok, estoy grabando Es que el pedo es que, o sea no es que esté difícil Pero si no brincas estas piedras que hay aquí Así tienes que hacer un salto de confianza De voy a darle Buena Yo quería grabar las escaleras Como que son naturales O sea, ya luego le pusieron una cosa ahí Pero normalmente pues aquí estaba la subida así O sea, que si te caes te parte tu madre Güey, que pesa este caminuglo que se armaron Está verguísima Aquí no sé si confiarle tanto, eh Es que dicen bien Dicen bien vertical, ¿no? Ahí ve el tren Ahí ve el tren Los chingón de Chincue Terre Que son cinco tierras Todas así en la costa de Aliguria Y se comunican por ese trenecillo Wow, ve este lugar Sí está muy chingón La neta sí está muy chingón Esa es la casa de alguien No es un hotel Ajá Es su casa, o sea Sus catecillos ahí abajo Aquí Su terrazín A ver, no estoy hablando mal de ningún lado No empiecen The haters O si quieren, si me vale ver Chingón es un lugar donde dejes tus cosas Luego regreses y ahí siguen Y aunque dejes tu cámara Si no te dejamos la cámara ahí abierta Así me valió mal También da ideas, da ideas Qué bueno que Acá hay agua dulce Para bañarse después ¿Te quieres agua dulcear? Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Por lo que leí Estos cinco pueblitos Hay uno que se llama Monteroso El Mare Y es como más grande Es el más turístico Y es el que va la gente Como si quiere estar en un club de playa O sea, hay arenita Es como diferente La costa Un rato de La Duki Está muy loca esta playa Las casas están así Bien, bien cerca de la ola La de ahí O sea, sube la ola Y me siento que Se hunde para siempre El mar está delicioso Mi novia más Este que es como Barquitos, bahía Y era un pueblo de pescadores Que yo pienso que va a ser el más bonito Sea Mario Maggiore Luego hay uno que se llama Corniglia O no me acuerdo exactamente el nombre Otro es Corniglia Que es como más de viñedos Nada más Entonces solo hay casitas chiquitas Y uno que otro lugar Pero para ese tienes que bajar Como 380 escalones Y luego subirlos Para llegar al pueblito O sea Y luego Esta Bernazza Que está parecido a este Dicen Esta cabrón, ¿no? Sí 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 Así está La ciudad Ajá Ajá Está cabrón estos paisajes, ¿no? Sí O sea, si yo te la dames Con el El trekking panoramicual Y ahora vas de bajada Bueno Ok, ahora llegamos como a Otra vez Algo más ciudad No, pero esto sigue siendo el río Maggiore Ajá, sí, sí Pero como que entramos a la estación de trenes Y continuará el Es un puente sunshine, ¿no? ¿Por aquí o por ahí? Yo digo que por acá Scusi, ¿por continuar andando? A piedi A piedi A piedi Entonces, ¿no? Necesitas que ascendas las escalas Y vayas a la parte de la Y luego se encuentra el camino Ah, por allá Ah Gracias Sí Ahora se encuentra ¿Qué tal mi italiano, bro? ¿Qué? Tenemos que pasar por abajo A piedi Con los pies Con los manos Una rola Giovanotti, esto es donde yo sé mi italiano de Giovanotti. Ragazzo Fortunato, pues que es un biche morro afortunado. Ah, mira, está chulo, eh. Según mi intuición viajera, esta es una pública escalera. Bien, nos ahorramos un buen tramo, eh. Es que va subiendo así. Bueno, como ya lo explicó la guía turística, hay cinco tierras y se puede caminar entre una y otra. Caminar y trepar, porque siempre es escalera para arriba, escalera para abajo. Estamos saliendo de Río Mayore, que es donde nos estamos quedando. Y ya llevamos un rato dándole, pero hasta ahorita logramos dar con... Ya la salida de la ciudad porque había otro lugar, pero no era el correcto. Entonces empezamos aquí, nuestro trekking del day. Ya llevamos unos kilómetros, pero no por contarlos, sino por gozarlos, porque han estado de poca madre. Está todo demasiado bello. Vamos. Río Mayore, aquí estamos, y vamos a Manarola. 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 Ya empieza tu trekking. Comienza la escala Herublia. Hola. Hola. Acabamos de empezar, y no sé si así sea todo el pedo, pero yo siento que este es el cerro mortal, es salir de Río Mayore. Esta es la verdadera salida, el cerro de enfrente. ¿Qué dices? Es como subir el teposteco. Sí. No hay Manarola de llegar a Manarola, güey. Desde el torsón. ¡Más mal! Es como. Fíjate. Y tú no hay que llevar agua. ¡Uff! Comienza la Bella Vista. Mira ahí está la estación de trenes. Infinitas Escaleras Ya no sé si Me duelen las nalgas Las pantorrillas El corazón Huevos ¿Cuánto hemos subido en la altura? 150 metros Es un chingo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cansado, exhaust Muerto No saben lo que les espera No, porque ya van de bajada Igual, güey Vas a ver en la bajada como nos van a temblar las pantorrillas ¿Qué dices? Nos vamos a regresar en tren, güey Dice que estaba aquí a un kilómetro 300, ¿no? Solo llevamos avanzado 300 ¿No sabes, mamón? Sí, falta un kilómetro No, güey Pero ya no es de escaleras O sea, ya lo que viene, espero que sea el paisaje Uy, uvas, mira Me descubrí manjar Ve Donde obvio ya no hay guas Hay unas que nomás se secaron así Ya te corté estas No te esperas la delicia que estás a punto de probar Hasta trae chilito Ajá, hasta están crocantes Ajá Estas uvas Mira Aquí hay un hibridazo Chínate este hibridazo Sí Va, coño Rifado, ¿eh? Llenemos el termo de Esa, si ya luego le echamos agua Va Va a ser delicioso Estas uvas me regresaron 10 años de vida Están mucho más ricas ya pasadas Sí Está buena, pero no trae No trae lo que traen las otras Un pasito que se hiciera un pasa en la planta Así, o sea, seguían nutriéndose Ya que se estaban descomponiendo aquí en el sol Secando Secándose, pero haciéndose vino Pero sacando sus azúcares No, no mames la ricura De estas uvas Semisecas al sol Uf, llegamos 251 metros de altura Pues estamos altísimos Ese es el pueblo Ese es el pueblo al que vamos ¿Qué? ¿Será? Sí, yo creo que sí Lo peor es que siento que va a haber que bajar Y volver a subir A donde dijimos que íbamos Vamos Sí, sí, es ese de ahí Sí, 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 sí Está a 400 metros Ah, no 850 metros Que es el camino 531 No mames, yo ahora va la bajada No mames, pero subimos 250 metros Es un chingo O sea, en para arriba es un chingo A mí la neta me cansa más la bajada de los escalones que la subida Como que en la bajada vas haciendo este lento, este movimiento de la pierna lento O sea, no te dejas caer Entonces por no caer lento vas haciendo como Pura contracción así Mira esto Muy cabrona Prefiero subir que bajar Uy, se está hirviendo Wow Sí, es cierto Va el todo pa' abajo Siento que ir lento en el pa' abajo es peor O sea, como que tienes que Ah, ya Dejarte ir Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta Sa, ángale Ángale Papantiqui Como que si quieres frenar Y vas acá Está muy regalón Está muy regalón Sí, amor, ribati ¿De dónde llegamos? ¿De dónde llegamos? En este momento A la gloria Porque hay sombra Y tal vez Agua Pero llegamos a Manarola Ay, mis piernas Sí Estuvo macizo el trekking Benvenuti a la Manarola 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 Está lindo este pueblito también Sí Muy bien Seguimos bajando y bajando Ya no puedo más Ya mi dosis de escaleras Se rebasó Ah, todavía estamos alto, eh Wow, ve que chingón se ve el mar Wow Ah, llegamos hasta abajo Ah, llegamos Bien, pero necesito agua Estoy empapado en sudor Órale, qué loco pueblo oblio Mira, ahí va, así todo para allá Eso es su playa Eso es el pueblo Esta es la playa Sí, termina Es una roca Ahí hay rocas Y allá hay rocas Y estás ahí lagartijeando Y allá subes para otra parte del pueblo No, la iglesia Es el camino de ahí Ahora no, noSmith Eso es ciclón, esos dólar Okay, sí Lá особo Arroj Engaj discrimination ¿Cuál whippede Oак snow ¡Yip! Tres que Pues 直 Ah no, estoy bien pendejo, no sé si me la mame, tenemos que bajar, no es cierto, es por ahí, 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 yo hombre, después del kilo y medio de pasta que comimos, no, estoy poca madre, no hay manerola de estar cansado, Google dice que es a 10 minutos, pero porque calcula que son 500 metros, pero en plano no calcula que son 500 metros en desplazarse en la tierra, pero tienes que subir como 200 metros el nivel del mar, es como que Google no entiende por qué la gente se tarda tanto, pues sí wey, porque son 200 metros pero no para allá, sino para allá, ahí voy. No es que esté cansada, es que estoy ebria. Es como más digno. Cuidado, cuidado. Lluvia. ¿Lluvia? De esfuerzo. Tus besos fríos como la lluvia. Pobres güeyes, como que les falló su Airbnb viviendo en la calle. ¿Cómo vamos a llegar aquí por el cerro? Pues no sé, ahí por ahí te manda el güeyes. No, siento que era así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Qué bonito, mira ahí está la policía y vamos a preguntarle por la estación de tren. Disculpe, la estación es de tren. Lluvia a la estradina. Lluvia a la estradina? Siempre lluvia. Gracias. Lluvia es vuestra sinistra. Ok. Sinistra es esta. Gracias. ¿No quieres meterte a hacer unos rezos? En lo que se baja el sol. A ver, veamos. Está la rezadera. No lo han acabado. Estoy desesperada de la belleza del ácido. Estoy desesperada. Es como... ¿Viste a la niña cuando entramos? Vuelto y era así. Así, perfecta. Ya, qué estrés. El güey de los pescados, así cargándolos apestoso. En ese modelo Armani. O sea, ya, no puedo más güey. La policía. La policía. Escucha a la destra. Y la policía. Sí. Toda serposa. No, no se puede güey. La tecla verde. Está llegando el tren. No. Cierto. No es cierto. Extraer la tarjeta. Extraer la tarjeta. Tú vete, tú vete. Ahí está. Ahí está llegando el tren. ¿Cómo está? ¿Ese sí? Obvio. ¡Corre, Manerola! ¡Corre, Manerola! No sabemos qué sí es este. ¿Es a Río Mayore? Gracias. ¡Miradios! Un minuto. ¡Wow! ¡Cómo hay bus! ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! ¡Para la escuela! Está muy fin este tren. Bueno, llegamos en un segundo. Fue el trayecto más rápido del tren. Nunca antes visto. El punto es que caminando, pues subes un chingo, bajas un chingo. Pero así, en línea recta, estábamos a un kilómetro. ¡En corto, perros! ¡En corto! Un minuto. Sí. Ahora hay que cruzar y pasar para allá. Como dato, cuando llegamos, le dijimos al güey que nos ayudó a estacionar. O sea, como que había cola, entonces te dicen, no, pues mira, por lo menos se tarda diez minutos por coche. ¿Te quieres esperar? Pues aquí no hay pedo. Y a los que traían coches más chiquitos, les decía, igual, y si salen los lugares compactos, pues pasas antes. Pero, buen pedo, ¿no? Ya, pues platicas con él ahí, obvio, te bajas del coche y te... Y el güey buen pedo, pues le dijimos, oye, ¿dónde se come chido? Ah, pues a mí me gusta uno que se llama... Pero era de aquí. Ah, era de aquí, pues sí. Y nos dijo, no, pues ahí en el Río Mayore, listo, pues hagan reservación, pum, aquí sí. Reservamos y nos dijo, no, esa hora no hay, esa hora no hay, solo hay a las nueve y media. Bueno, va, nueve y media, jalamos. Y entonces tenemos ahí un restaurante que además está aquí al lado. Clarito. Y que además tiene una estrella Michelin, o sea, una estrella Michelin, no sé, como que más allá de cinco estrellas, ¿no? O sea, como que pocos lugares tienen su estrella Michelin. Las estrellas Michelin sí, sí eran una guía de, o son una guía de lugares que sí hay pocos en el mundo. Que buena serenata que trajeron. ¿Vale? ¡Bravo! ¡Bio! ¡Bio. Toda la pueblo que era. ¡Opera depuerde! ¡Putpo, Verde! ¡U 네! Hay una opción que es pedir, pues, lo que dice aquí, ¿no? O pedir el menú de degustación. Y te lo tomes y pagas 300 euros. Y no sabes qué va a llegar. Listo, pidamos eso. El que es completamente sorpreso. Ajá. Exacto, eso. Qué raro, Raúl. Está muy cagado que desde que llegó la mesera y le dije de una chela, me gusta la IPA. Y me dijo, no, no tenemos IPA. Le digo, ahí, me dice, ahí, esta y esta. Le digo, puta, pues, y me dice, bueno, yo te traigo la que es. A mí me gusta más, porque yo creo que es mejor. Exacto, yo digo, pues, sí, perfecto. Y ahorita. Luego, el menú de degustación, son estas cinco madres, pero no, y sabes qué va a ser lo que el chef quiere mandar ese día. Chungua. Y, este, dijimos, pues, ya, eso. Y luego le digo, oye, yo quiero un pino tinto así, pero por copa, nomás con la comida. No, pero. Ah, sí, chido. Y yo le digo, pues, ¿qué me vas a mandar? Un pino noir. Y bueno, ahorita va a ser, ¿qué? 50 euros tu copa de vino. Ah, la pagas tú. Esa no la invito yo. Una cosa es invitar la cena y otra tus pedas. Tus pedas excéntricas. Estoy viendo que volvió a ganar el premio Michelin. Sí, fue apenas este año que lo ganó el noto. Ya. ¿Ok? Sí. ¿Quieres probar? No. Oye, ya. No vas a querer, ¿verdad? Es que yo siempre, neta. Pero van a llegar varios. Soy naka, güey. Tú soy naka. Tienes que vender. Yo soy naka. Entonces. O sea, a mí no me gusta tardarte media hora y darme un... Sí, sí, se la probaron. Una tapa, güey, un plato. Ahorita van a venir cosas más rápidas. Sí, sí. Es calamar con mantequilla. Está muy rico. El calamar dijo que estaba crudo, ¿no? Sí. Estaba deliciosa la consistencia. Pero conmigo fue como delicioso, ¿listo? Pues un postre, ¿no? Y yo, ve. Tráeme dos, tres camaroncitos más, güey. Que más te cuesta. Ya hiciste la salsa. Ya métele otro más, güey. Pero se ve delicioso, ¿eh? Además que tenga pistacho lo hace especial, ¿no? Lo hace crocantivo. Está bueno. Está muy bueno. Quiero un kilo más, pero está muy bueno. Oye, ¿cómo está cocido el camarón? Que está... Está suavicérrimo. O sea, está muy extrañamente, muy peculiarmente cocido. Y una crema de jengibre y zanahoria. Un callo de hacha. Sí, un callo de hacha. Con garbanzos, con garbanzos. Traerle un poquito más. Uf, está muy cabrón. Está muy cabrón. Muchas gracias. Está bueno. Pero no supera los anteriores, ¿verdad? No. Es dulce, pero salado, pero... Pero postre, pero menta. No más, qué buena pasta. No, mam, está delicioso. Está buenísimo. No más que las fritangas de la tarde, del postito. Porque aceite frito, limón, mayonesa. Sí, sí, sí. Sí, eso sí está más rico. Pero sí está chido, la neta. La pesca del día. Que es ese pescadito de ahí. Está bueno, ¿eh? La verdad es que la porción creo que está bien. Pimientos, mayonesa hecha en la casa. Un mangostín vio. Uf, qué rico. Es como la receta secreta. Pero crocante. Uy, ¿qué tal el aceite de oliva que pica tan cabrón? Esto es la primera vez que yo experimento un aceite de oliva que pica. O sea, tipo, como cuando te le das un trago al mezcal y sientes, este pan con aceite, te lo pasas y pica en la garganta. O sea, pica, pica. Bueno, el chiste es que Facundo no conforme con el menú. Acaba de pedir otra pasta, así, una pasta extra. Y le dijo, ah, el mensaje le dijo, ah, pasta. Y él le dijo, sí, ¿cuál me recomiendas? Yo la escojo por ti. Listo. Y se fue. Y se fue. Nosotros como, ok. Te va a encantar. Calientísima. Está salada, ¿eh? ¿Qué? Está muy salada. Sí, está salada. ¿Pero te gustó? Sí. La salada es como salada del queso. ¿Qué pedotino teniendo hambre? ¿Está mal? No, sí, ya. ¿Sí? Vale, a ver. Oye, sí estuvo muy cabrón este lugar, muy especial. Muy peculiar. O sea, sí probé unas cosas que sabían muy distinto a todas las veces que las había probado. Y de la textura era completamente única. Lo más superlente de este lugar, aparte de los sabores que están buenísimos, fueron las... Sí, la textura. El primer calamar crudo. Uy, estaba cabrón la textura. Y ya luego el... El último... El último de las entradas, ¿cuál fue? Ah, no mames, ese cayo de hacha. Estaba como entrecocido y no tan cocido, pero entonces estaba duro, pero suave. Y además con una crema de hummus. Eso sí es de lo más cabrón que he comido en mi vida, creo. Sí está entre mis top 3 de platillo. O sea, quiero venir un día solo por ese platillo. Un chingo de eso. Un chingo. ¿Se podrá? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.